Y ahora estamos dentro de la iglesia, que era la iglesia parroquial de Belchite, y lo va a hacer hasta el año 37, hasta después de la batalla. Durante la batalla, esta iglesia la van a utilizar como hospital, y habrá población civil refugiada en ella, porque creían que estaban más seguros que en sus casas. Lo que va ocurriendo en septiembre, en plena batalla, va a ser que va a caer una bomba en uno de los nervios de la cúpula, y va a llevar parte del techo, lo que va a hacer que la mayoría de personas que aquí se encuentren van a morir sepultadas. Y bueno, hay varias campillas a las que no se puede entrar por seguridad, pero a las otras tres sí que las restauraron, de hecho, nos vamos a meter porque hay una que parece mucho la fe. Gracias. 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 Gracias.